amigos saluditos para todos miren ya este ya ya se alivio ya se le cayó todo lo la costa y así quedó el gallito ya no más falta un poquito de color adicto con las orejitas pero ya ya está listo pero al pro 100 el gallito una chulada no más que el chulada de gallinas tiene buen porte es mi preferida esa gallinita y aquí tenemos otros pollitos ya ya no hicieron más tiene otros otros cuatro esta gallinita a ver si miren miren que chulada de pollitos miren nomás casi nada de patita a ver si se alcanza a apreciar miren nomás bien cortita la patita de los pollitos de estos muy bonitos que salieron miren y esta pues nomás tiene uno pero allá anda también bien bien bonito que va muy bonito se va acomodando todo en su pollito miren ahí esta pues que se vea bien a ver dios quiere que se logren estos también miren son dos color trigo y los otros son coloraditos este salió medio gris como con negrito a ver que color voy a pintar ya ya más grande vamos a ver y los otros acá andan también ahí lo llevan también este vainillito parece que va a ser pollito porque ya va pintando su pechito como coloradito parece que va a ser pollo y a ver que a ver que sale y pues aquí andan los demás ahí andan el coloradito con sus con sus chicas esta cortita la girita y acá está la colorada arriba ahí anda viendo el colorado ahí la lleva el muchachón también y acá anda este otro con sus con sus chicas también el retinquito miren nomás que enchulada pero todavía no no termina su bolilla ni las vaquerillas miren que que bonita vaquerilla lleva ya que termine bien para darle corte y acá están los otros los otros dos toda la otra pollita ya la tengo afuera este se va acomodando bien bonito este retinto quedó bien chiquito y está bien livianito es la pura pluma casi no está flaco pero sí está muy liviano y este también ahí se va acomodando pero este anda está medio mal como que como que pierde balance está medio raro a veces lo veo como que como que se quiere caer pero a ver a ver que sale más para adelantito vale amigos un saludito ahí para todos los suscriptores que estén bien pasenla bien fin de semana y ahí nos estamos escuchando para el próximo video saludos adiós